Lo siento, querida maica, ya no lo soporto más. Él es mi maestro y nunca te lo voy a compartir. Real es real, yo fui a ti como mi linda hermana. Todo es gratis para libertar todos los días. Yo no siento gracia, no es real, estaba a tu lado. Gracias por decir quiero, siento amor, ni ondas. Un menor comenta por si quieres fijarme. Mi amado maestro, yo siempre encantaba. Tus canciones, yo fui a elegir a siempre. Pero llevas de ella, no me admitió a mí. Pero si yo tengo que compartir a mi amado y querido maestro. Yo prefiero no tener hermanas por ti tener lo que hay con aquí. Hasta nunca, linda maica, toda la culpa tienes tú. Yo quiero recuperarlo y por eso no te quiero a ti. Usa cintreco como centro de atención. Ninguno, no la siento en el dúo. Es que es bastante mente. Cada llama suerte en ti y obviamente. Eso no es justo y esa es una zona sucia de jugar. Eso es si perdónale. Dijos que me admirás y que me quieres. Pero en realidad lo que haces es burlar. Rey, Rey, que de mí no lo soporto. Y por eso tome un par de tijeras. Y voy hacia el lugar donde verás. Voy a cortar el panel. Y así te haré un limpar así que. ¡Clara, hermana, cómo estás! Hace mucho que tú no vienes aquí. ¿Qué me enseñarás? Es divertido que vengas. Yo precio que tú estés conmigo aquí. Ya que tú eres mi hermana linda y querida. Gracias por estar conmigo hoy. Es loma. No te angusties. Yo lo cuidaré. Lo siento, pero él ahora es para mí. Me dejé. Gracias por ver el video.